¿Qué? Tenía que hacer alguna pavada para romper el hielo ¡Arre! Hola, ¿cómo están? Eh... Sin música no arranco Otra noche no ha apagado ¡Ni siquiera me hace apagado! ¡Solo pura mentira! ¿Cómo es que a otra no? Yo puedo ser tan estúpida ¿Vieron que? El parlante este Vibra acá cuando ponen música, miren Y sin querer apoyé el dedo así Y me vibró todo el dedo y sentí como Si me hubiera agarrado corriente porque me vibró todo el dedo Y me cagué toda, pensé que me había agarrado electricidad Nada que ver De ti De ti De ti De ti Me olvidé lo que iba con el video Como sabrán, todos estamos en cuarentena Estamos al pedo las 24 horas del día sin saber qué hacer Entonces yo dije, bueno, tengo que buscarme algo para hacer Porque si no me voy a volver loca Entonces dije, bueno, voy a hacer Voy a hacer un esfuerzo Y voy a ordenar mi cuarto Pero no lo voy a ordenar todo Porque primero que quiero grabarlo al proceso Pero no voy a ordenar todo mi cuarto Porque ya son como las 7 de la tarde Y bueno, ya se fue casi toda la luz Y no se va a ver una poronga Y antes de que se vaya la poca luz que queda Voy a grabar solamente cuando ordeno mi ropero Y aparte yo tenía una forma de ordenar Distinta A la cual voy a recurrir ahora Porque el otro día estaba en Youtube Y vi un video de una persona Que ordenaba las cosas por color Por ejemplo, todos los jeans Del más oscuro del más claro Y yo siempre mis cosas las ordené como Por ejemplo, todos los pantalones Todos los shorts Todas las remeras Todas las mangas largas Y los buzos Entonces la ordenaba en ese orden Pero siempre me duraba muy poco el orden Es como que a los dos minutos Ya cuando me voy a cambiar Me baño o algo Y tengo que sacar ropa Hago un despelote bárbaro Y termina todo hecho Un desastre Entonces quiero probar De esta forma A ver si me dura un poquito más el orden Acá está mi ropero No sé si me van a escuchar ahí Ah, se metió en la nariz que acá Ahí están mis camperas y mis buzos Todo lo que es para colgar Allá abajo tengo todo el despelote Ven, ponen de acá Tengo un buzo Que nada que ver Como ven No está todo tan desordenado Porque como no estuve saliendo No me estuve cambiando tanto de ropa Entonces no está tan desordenado Pero miren Está más o menos ordenado Pero no está ordenado por color Como yo lo quiero ordenar, ¿entienden? Acá tenía ropa encima Que lavé Un 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 Bueno, miren como terminé la primera parte No me digan que no quedó épico O sea, desde lo más oscuro Hasta lo más clarito Díganme si esto no es satisfactorio Arriba del buzo de Nike Están todas las remeras Negras, grises, verdes Azul, rosa, blanco Y después Acá, arriba de los pantalones Puse los shorts Que van de negro, azul, gris Marrón y rojo Y así es el resultado final Acá arriba Ordené todo lo que va colgado También por color Y díganme si esto no es satisfactorio Amigo Si a ustedes no les parece satisfactorio De este video No sé qué tienen en la cabeza, hermano Bueno, ahora sí terminé el video Espero que les haya gustado Espero que los haya satisfacido Se dice satisfacido ¿A qué le había empezado yo? Siete y media, ¿no? Y cincuenta y cuatro Estuve unos riqui Treinta minutos Bueno, por lo menos me entretuve Haciendo esta mierda Ordené mi cuarto Ahora igual me falta ordenar todo el resto Y nos vemos en un próximo video Seguramente Ordenando el baño ¡Arre! Así que bueno Nos vemos la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!